Tiene la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Patiño. Gracias, señor Presidente. Como para poner las cosas en su justo contexto, comienzo diciendo una obviedad olvidada. La jubilación, bien entendida, no es una dádiva, no es un regalo, no es un subsidio, no es un favor que le hacemos los políticos a los jubilados. Es lo que el Estado le quita a los trabajadores compulsivamente para administrar mal y con total discrecionalidad. Una persona al jubilarse, suponiendo que empezó a trabajar a los 18 años, es más o menos como si hubiera trabajado 10 años gratis para alguna vez disponer en su vida pasiva, disponer de ese dinero. Por eso digo que lo de hoy es un ajuste liso y llano. Quitan la inflación de la ecuación cuando vamos a pisar el 50% de inflación y la maquinita sigue y sigue imprimiendo. Atan la actualización a la recaudación vinculada al empleo, cuando como leía hoy, 2 de cada 10 empresas solo están pensando en ampliar sus plantas de empleados en el año próximo. Y ya sabemos por qué es eso. Y ni hablar de los despidos que se vienen si siguen destruyendo la economía y persiguiendo al que produce, al que invierte. ¿Cómo va a ser sustentable un sistema si se persigue al que invierte, si se persigue al que produce? ¿Cómo va a haber más trabajadores activos si se practican esas políticas? Eso es una lógica que hay que tratar de encontrarle. Estamos hablando de sustentabilidad del sistema, pero por otro lado destruimos la economía. Yo no sé cómo cerraría eso. El otro 50% queda atado a la evolución de los salarios, cuando ya también sabemos que hay algunos gremios que están pactando paritarias por debajo de la inflación, precisamente porque la desocupación es una amenaza real. Si de verdad quisieran o les interesaba sostener el ingreso de los jubilados, por lo menos podrían haber empalmado ambas fórmulas. Y en el corto plazo, en un contexto inflacionario, mantener la fórmula anterior y cuando seamos suiza, pasar a la fórmula que hoy se va a votar acá. Pero eso implicaba reconocer justamente eso, que la fórmula tiene fallas en el corto plazo y no lo van a reconocer. Eso es así. Hoy escuché a muchos diputados oficialistas argumentar básicamente o prácticamente que esta fórmula es buena porque el gobierno anterior fue malo. Más o menos ese es el esquema de argumentación. Ese es el nivel de debate que estamos teniendo. Pero no se engañen porque esto no es el centro del universo y la mayoría de los argentinos les importa un bledo la grieta, los pases de facturas entre un gobierno y otro. Lo que quieren es que ya ni siquiera que les solucionemos la vida, porque ellos se la pueden solucionar solos. Lo que no quieren es que se las compliquemos, por lo menos. Si quisieran cambiar las cosas, señor Presidente, por lo menos deberían reconocer que este sistema no funciona en una economía débil y con esta voracidad para gastar lo que no se tienen. Pero tampoco, no lo van a reconocer. Hay un problema de previsibilidad, que paradójicamente se llama previsión social, porque con el paso del tiempo lo único que hicimos fue cambiar cada tanto la fórmula, cambiar la edad jubilatoria. Hoy los jóvenes de hoy no saben cuándo se van a jubilar, cuánto van a cobrar cuando se jubilen. Y si se van a jubilar siquiera, porque si seguimos así, es imposible. Por último, y la verdad que con mucha preocupación lo digo, hoy uno de los miembros informantes, y con esto voy cerrando, dijo que no tenemos que darle la razón, sino que tenemos que darle tiempo. No sé si lo escucharon. Dijo, tenemos que darle tiempo. Le pide tiempo a los jubilados, pues en definitiva no es a nosotros, es a quien nos tiene que pedir tiempo. Le piden tiempo a los jubilados, le piden tiempo a los abuelos, le piden tiempo a mi tía Nélida que tiene que pagar un alquiler todos los meses, le piden tiempo a todos los jubilados que hoy están encerrados, que no pueden ver a sus nietos, que no pueden ver a sus hijos. A eso le piden tiempo. Yo no puedo creer el nivel de cinismo, el nivel de cinismo que tienen para encarar esta situación. Le piden tiempo a los que ya no tienen tiempo, y le piden tiempo a los que ni siquiera le quedan esperanzas. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Patiño.